A externales, pues nos tropezan a nombre de todos los soldados esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar a la comunidad aquí en Tepec, aunque lamentablemente no te hubiera caso que les explicara ya realmente lo que pasó. Lo que sí es importante que sepan es que la Secretaría de la Defensa Nacional asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí ha acontecido. No podría ni tengo el poder para devolverle la vida a quienes ya se fueron, no puedo hacer. Pero sí mi compromiso, eso lo puedo decir al señor presidente, es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos a recuperar este gravísimo problema. Nos sentimos tristes, apesadumbrados, estamos consternados de esto que pasó. Un lamentable accidente que le quitó la vida a muchos de sus parientes. No podría yo hacer más, pero sí quiero que sepan de mi compromiso de estar aquí. Lo que le decía al señor presidente, voy a tratar de estar aquí cuando menos...